Juan Antonio Enrique García, más conocido como el monstruo de Chiclayo, se suicidó en el penal de Chayapalca, donde estaba en prisión preventiva de 9 meses por haber abusado de una menor de 3 años. El Instituto Nacional Penitenciario informó mediante un comunicado que el individuo fue hallado sin vida dentro de su celda, colgado de uno de los barrotes a las 9 y 50 de la mañana. De inmediato, se dio aviso al equipo de salud del centro penitenciario, donde se constató que el sujeto estaba muerto. El caso de la niña de 3 años que fue abusada en Chiclayo nos tocó a todos y expuso la gran problemática del abuso sexual a menores en el Perú, país en el que cada día 15 infantes sufren de abuso sexual. Hace algunas semanas, Juan Enrique García intentó quitarse la vida dentro de su celda, pero fue intervenido por personal del INPE, porque según confesó, había sido amenazado por los internos del penal de Chayapalca, quienes aseguraron que su vida iba a ser un infierno. El monstruo de Chiclayo se fue de este mundo sin pagar por lo que hizo. Nos toca entender qué problema es el sistema. Mientras en el Perú no se toma el toro por las astas y no se aseguren entornos seguros para los niños y niñas, no se realiza un plan de salud mental que sea efectivo a lo largo y ancho del país, las cifras no disminuirán, la justicia no llegará y las cárceles se seguirán llenando de acusados de ultraje a menores. Ojalá que el caso de la menor nos haga reflexionar y hacer cambios para que las próximas generaciones no arrastren este drama que marcó sus vidas.